Ok, continuamos, esto que se llama el terror Me llenaron por malo, porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande, pues he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro, por eso troce el mecate Ahora me van achacando todos los destrozos que los perros hacen Dios me dotó un gran cerebro, y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma, yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso de ser lo que soy, y hasta donde he llegado Así suenan los del barranco Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero pa' mis enemigos yo soy el terror, y también pa'l gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Ya saben dónde encontrarme Que vengan por mí los marinos y guachos Más vale maña que fuerza Y eso a mí me ha funcionado Las águilas vuelan alto Mientras que los sapos siguen en los charcos Ahí quedó como no, esto que se llamó el terror, creo que sí Avanzamos con más corridos Ok, creo que sí, vas a enviar por acá De las peticiones Saludotes por acá, de parte de Iván Para Natalia, vamos a enviar ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Échale por ahí, como no ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya Me he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si en ti tengo la esperanza de mi vida ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te pierdo ya mi vida está perdida No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Tengo una novia muy bonita De aquí dentro del pecho El gusto no me cabe Voy a decirles cómo es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos risos en su frente Su boca tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Robar las mieles De su boquita Tiene su risa Flor de Dalia Camina muy gracioso Y platica muy bonito Y cuando tiene una sonrisa Allá en sus mejillitas Se le hacen dos hoyitos Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Probar las mieles De su boquita Ay creo que vamos a hablar De los hoyitos Avanzamos Bonito amanece el día Que alegre cantan las aves En una copa de vino Sepulto yo mis pesares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabes Mañana será otro día Con su nuevo amanecer Que viva la ley divina Como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer Así suenan los del barranco viejo Y arriba choy La mujer siempre hace falta Como es el día La aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Bien lo sabe eso el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Ay, claro, como no Esto que se llamó la copa de vino Avanzamos con la música por acá Los del barranco, claro que sí Avanzamos Ok, claro que sí Dijiste y juraste Me estás solicitando como no Con mucho gusto Saludote para la gente Que está por allá por atrás Como no Que no se ha animado a bailar Pero pues aquí continuamos Seguro por los del barranco Por acá en esta bonita fiesta Claro que sí Para la gente de Navajoa De Chihuahua Enveamos Dijiste y juraste Claro que sí Yo te quiero mucho Dijiste y juraste Pero no cumpliste Y después me olvidaste Y por eso ahora También te desprecio Como tú en un tiempo A mí me despreciaste ¿Para qué te hacías Tantas ilusiones? Si al fin decidiste Dejarme y ni modo Tú que te creías Que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado El ojo Ya lo ves Ya lo ves ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas Pero ya no quiero más Saber de ti ¡Ay! ¡Ay! Quedó como no Creo que sí Esto que se llamó Dijiste y juraste Claro que sí Para la gente Complaciendo Avanzamos ¿Cuál dice viejo? Ándele Cómo no Para eso estamos Para complacer Claro que sí La trampa Los malos Para pedirle Dicen Vamos a enviarle Cómo no El corridazo Este por acá Con su grupo Los del Barranco Claro que sí Échale Compachulo Compachulo Que suene Cito de noche Compasierreño La trampa Estaba bien puesta Solo era cuestión De tiempo Pero el coyote Mentió Y no cayó En aquel cerco Que importante Es el cerebro Cuando está en juego El pellejo Alguien cambió Las señales Le dice Lucio A Fernando Se ven muchos Federales Y el comander Va fallando Si puedo Librar Los pinos Tal vez podamos Contarlo El coyote Acostumbrado A lidiar con el peligro Le dijo a su copiloto Ajustate bien Ajustate bien el cincho Esta carga Y va pa' Denver Ahora va pa' San Francisco Mecánico y buen piloto Sabía moverse Sabía moverse En el aire Puso un tanque de repuesto Que jamás le confió a nadie Así escapó Así escapó de la trampa Que pusieron en comales Al burro no hay que cansarlo Porque peligra Porque peligra la carga La prepotencia es la falla Que ha derribado a los grandes Es por eso Que al coyote Se debe guisar aparte Ahí nomás Claro que sí Complaciendo, complaciendo Este corridazo Por acá que se llama La trampa Claro que sí Para eso venimos Para complacer Avanzamos Con más bonita música Rancherita De la que nunca pasa de moda Claro que sí Avanzamos En mil cosas Me gasto en dinero A mi modo Lo voy disfrutando Porque de este mundo Traicionero Nada es nuestro Tan solo es prestado Y vivir a lo grande Yo espero Que mi Dios No lo tome a pecado Los amigos Los guardo en el pecho En el alma Mis grandes amores Que ellos son Quien de mi vida han hecho Como soy Con aciertos y errores Pero hay que conocer El derecho Que en el mundo Tenemos los hombres Yo que tanto dinero He ganado Mal no crean Que he guardado Fortuna Porque mucho También me ha costado Va a brillar Como el sol Y la luna Es por eso Que hoy vivo Gozando De esta vida Que tan solo es una Los que guardan Bienes materiales Se merecen Todo mi respeto Pero me atrevería A preguntarles Cuanto gusto Le han dado A su cuerpo Y como es Que han pensado Llevarse De este mundo Sus miles Es de peso Lo que tanto dinero He ganado Mal no crean Que he guardado Fortuna Porque mucho También me ha costado Va a brillar Como el sol Y la luna Es por eso Que hoy vivo Gozando De esta vida Que tan solo es una Ay que como no Creo que si Balcón pavenado Hasta el cielo viejo Avanzamos Claro que si Como no Continuamos por acá Esto que se llama Busca otro amor De las canciones Repertorio por acá Su grupo Los del Barranco Claro que si Avanzamos Busca otro amor Que te quiera Más que yo Que te ame mucho Y te adore Y hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque Buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo ¿A poco? Y aunque borracho Pero si Supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo Mi deseo Tenía de verte Pídele a Dios Que te toque Buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Como yo Así suenan Los del Barranco Viejo Y dale adiós Que te cases Que te cases Con un rico No te castiguen No te castiguen No te castiguen Te saque de pobre Y no te encuentres A un borracho Como yo Ahí quedamos Con esto que se llamó Busco otro amor Avanzamos Con una música Por acá De repertorio Claro que sí Su grupo Los del Barranco Avanzamos Y así suenan Los del Barranco Échale la delgadina Viejo Pura sierra Viejo Delgadina Se paseaba De la sala A la cocina Con su vestido De seda La silueta Le ilumina Claro que sí Le doy Levántate delgadina Ponte tu náhuatl de seda Que nos vamos Para misa A la ciudad De Morelia Cuando salieron De misa Su papá Le platicaba Delgadina Hijita mía Yo te quiero Para la dama No permita Dios Del cielo Ni la reina Soberana Es ofensa Para Dios Y traición Para mi mamá Júntense los once Criados En sierrena Delgadina Remachen bien Los candados Que no se oiga La voz ladina Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de sed me estoy muriendo Júntense los once Criados Llévenle agua Delgadina En vaso Sobre dorado O en vaso Cristal De china Cuando le llevaron El agua Delgadina Estaba muerta Tenía sus brazos Cruzados Tenía su boquita Abierta La cama De delgadina De ángeles Está rodeada La cama Del rey Su padre De demonios Apretada Ya con esta Me despido Tengo la cita En la esquina Aquí se acaban Cantando Versos de la delgadina Ay, que loco Bueno, que loco Es esto que se llamó La delgadina Avanzamos con más música Por acá Los de lo arranco En esta bonita fiesta Qué bonito Se la están pasando Que loco Así